Hay una frase que dice Juventud, divino tesoro Si no la disfruto, después la añoro Aprovechen su juventud Pero aprovechenla en cosas positivas Jovencitos Si están acá, qué bueno Porque yo les pedí que se acercaran La señorita Javier Señorita Javier, venga por favor Rosemary, del segundo general F Rosemary Rosemary, del segundo general F Fátima, del segundo general C Fátima, del segundo general C Y Katherine, Katherine, del segundo Ipsi Katherine, del segundo Ipsi También a Stephanie Stephanie, del tercero Ipsi ¿Dónde está? Por acá viene Stephanie, del tercero Ipsi El asunto es Que ellas Están Compitiendo Para Convertirse En reina De las fiestas patronales De nuestro querido municipio Y mañana Es el evento Mañana es el evento De elección Y Coronación Ellas se han preparado Ellas se han sacrificado ¿Por qué les pedí a ellas Que estuvieran aquí? Porque le queremos solicitar a ustedes Que los que puedan Hacerse presente Ahí por Por esa zona de Climeco Ahí vas a A realizarse ese evento Y Los que puedan Llegar a apoyar A la que ustedes consideren Pero además En Facebook En Facebook Este día Hasta las 5 de la tarde Cierran Como Quizás Votación ¿Y qué es lo que van a Alcanzar ahí O lo van a lograr? ¿No? Ah Ok Dicen que Que la que obtenga Mayor Cantidad De light A lo mejor Pues va Va a recibir Un Un incentivo Por ahí Extra Así es de que Apoyémosles En el evento El día de mañana A los que puedan Y quieran A cualquiera de ellas Y apoyémosles También Con los Like En Facebook En la página De la alcaldía Ahí está Para que puedan Ustedes Dar Like A La que ustedes Consideren